Tengo una morena linda Quédate tranquila que yo si te quiero Reposa feliz tu vida y dejate de celos Reposa feliz tu vida y dejate de celos Si en la calle me demoro Se imagina cosas malas Piensa que yo me enamoro Y no puedo ir a su casa Pero la constancia de amor escondido Pero la constancia de amor escondido Muchas veces mal y siempre en casa los olvido Muchas veces mal y siempre en casa los olvido Y lo mismo en el paso a Castillo Gavilán Allá en el paso ¡Gracias! 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 No me creas un sinvergüenza porque me he enamorado Mira que al mal nos casamos y será tuya mi existencia Seré con frecuencia Un fiel compañero Seré con frecuencia Un fiel compañero Y recupera la ausencia que hoy tengas a celos Y recupera la ausencia que hoy tengas a celos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!